Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero periodista corresponsal de Notimex en Washington, José López Zamorano. José, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Buenos días, buenos días, Omar. José, amplísima la repercusión de la recaptura del Chapo Guzmán en Estados Unidos en varios puntos. Primero, la posición de la Casa Blanca en torno a lo que reveló el Chapo, sobre todo lo que tenía que ver con el asunto de las toneladas de droga que ingresan a los Estados Unidos, especialmente de heroína y donde en este momento se atraviesa una epidemia, así lo han llamado las autoridades allá en los Estados Unidos. Y por otra, incluso primera plana, la intervención de dos actores, en el caso de Kate del Castillo, actriz mexicana, y de Sean Penn, este actor estadounidense, en este asunto y en estos contactos con el Chapo Guzmán. Sí, definitivamente, Pati, es un tema que sigue acaparando la atención de los principales medios informativos de los Estados Unidos. El hecho primero, como tú dijiste, que fuera una entrevista publicada por una revista como The Rolling Stones, que fuera hecha por una personalidad como Sean Penn, y después de ese interés, esa conmoción inicial que despertó la publicación de esa entrevista el fin de semana, obviamente algunos de los análisis en este momento se entran centrando en dos aspectos. Por una parte, el aspecto ético, sobre la manera en que se condujo la entrevista, y por la otra parte, el aspecto legal. Si tiene algún problema de tipo legal, por ejemplo, Sean Penn aquí en los Estados Unidos. Y evidentemente, el debate que se está dando es, por una parte, sobre la conveniencia o la propiedad que una revista como The Rolling Stones haya permitido que el texto que escribiera Sean Penn fuera revisado por el sujeto de la entrevista, en este caso Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, y la propia revista aclara que se sometió ese texto para su revisión y que no se le hicieron cambios. La otra parte de los cuestionamientos que hemos visto, por ejemplo, han sido en relación sobre el tipo de entrevista que se condujo, aunque Sean Penn no es un periodista de tiempo completo, muchas personas, analistas, están comentando que no se vio el tipo de contrapunto estas entrevistas adversariales, si me permites el término, que suelen ser la marca del periodismo en los Estados Unidos, donde usualmente a lo que comenta tu entrevistado lo confrontas con un contrapunto para, obviamente, ofrecer las dos caras de la moneda. En este caso, evidentemente, como lo vimos en el video, las preguntas fueron entregadas por Sean Penn y después le fueron presentadas al señor Guzmán Loera a través de uno de sus ayudantes. Y la otra parte es el aspecto legal sobre si, de alguna manera, la conducta que hizo Sean Penn al llevar a cabo esa entrevista con una persona que era buscada por la justicia, le podría ocasionar problemas legales en los Estados Unidos. El jefe del gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonnell, fue cuestionado sobre este segundo aspecto. El aspecto, por ejemplo, se podría pensar que hay algún problema legal que podría iniciar la justicia de los Estados Unidos contra el actor Sean Penn. Él declinó a hablar por el momento del tema, dijo que no quería adelantarse. Algunos expertos legales, por ejemplo, Jeffrey Toobin, que fue un exfiscal que fue entrevistado hace unos minutos por la cadena CNN, un analista legal, comentó que desde el punto de vista de Sean Penn es improbable que tenga problemas porque estaba actuando como periodista, aunque no se dedique a eso de tiempo completo. Y que probablemente muchos periodistas de Estados Unidos se hubieran visto en una situación similar y hubieran tenido que aceptar algún tipo de condicionamiento para realizar una entrevista con un personaje como el señor Guzmán Loera. Ahora, él bien dice que si hubo, si se puede mostrar que hubo algún tipo de facilitación por parte de Sean Penn en el sentido de que lo ayudó a moverse, le proporcionó algún tipo de información, algún tipo de algo instrumental, etcétera, en relación con el señor Guzmán Loera, eso podría ser diferente. Pero hasta ese momento, la percepción de estos analistas legales es que no tiene problemas legales, pero evidentemente hay muchos puntos de vista y sin duda alguna este tema sigue llamando la atención. Anoche lo vimos en la entrega de Los Globos de Oro, donde incluso Sean Penn fue objeto del escarnio por parte del presentador Ricky Gervé. Así que yo creo que tenemos la expectativa, es previsible, Patti, que este tema siga acaparando atención mediática y probablemente legal aquí en los Estados Unidos. Y sin duda también saber lo que va a pasar con Kate del Castillo, puesto que tiene las dos nacionalidades, incluso como decía Patti hoy en The New York Times, titula en su portada la entrevista, la actriz y la ética, conforme a todo esto que estás comentando, pero también la parte legal, ya que ella tiene creo que su casa productora ya justamente registrada en Los Ángeles. Finalmente, y de manera breve, la extradición es el tema que ahorita se está discutiendo de manera legal entre los Estados Unidos y México. Ya se sabe que la PGR está en proceso de análisis. ¿Qué es lo que está pasando en Washington en ese sentido? Bueno, como sabemos, el señor Guzmán Loero enfrenta aquí, por lo menos, media docena de causamientos federales. Varias cortes de los Estados Unidos lo están acusando, junto con al menos 22 miembros del cartel de Sinaloa, del trasiego de drogas, y otros cargos criminales desde aquí. Muchos fiscales han expresado estatales su interés en que el señor esté aquí en los Estados Unidos. Como sabemos, desde junio del año pasado, ya se formalizó la petición de los Estados Unidos para su extradición a los Estados Unidos. Fue un tema que también se le cuestionó al jefe del gabinete del presidente Barack Obama, Denis McDonough. Él dijo que daban la bienvenida a la extradición. Evidentemente, en Estados Unidos no lo han ocultado. Hay un interés de que pague aquí, que se ha llevado a la justicia por esta serie de acusaciones que existen en su contra. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago es considerado el enemigo público número uno. Así que en los Estados Unidos, o por supuesto desde el punto de vista legal, hay ese interés. Hasta el momento, en las declaraciones oficiales, por ejemplo, de la Procuradora General de Justicia, Loretta Lynch, ha habido más bien este reconocimiento de lo que fue la recaptura del señor Wisman Loera. Y no han hablado explícitamente sobre el tema del extradito. Tampoco lo hizo la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos. Pero evidentemente, por el hecho de que existe esta petición formal, la expectativa desde el punto de vista oficial de Estados Unidos, es que esta extradición ocurra. Correcto. José López Amorado, corresponsal de Notimex en Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Un fuerte abrazo. Gracias, Omar. Buenos días, Patio.